Bienvenidos una vez más, muy buenas tardes. Bueno, el fin de semana nos va a traer un poco más de humedad y esto va a mejorar la posibilidad de lluvia. Hay que aclarar, estamos habiendo poca posibilidad de precipitación, pero por lo menos es algo que estamos recibiendo, especialmente del suroeste, donde allá tenemos un sistema tropical que llegó a ser un huracán de categoría 2. Ahora es una tormenta tropical, pero está generando muchos problemas, especialmente en el área de San Diego y también allá en Tijuana. Bueno, ahorita vamos a hablar de ellos. Primeramente, esas nubosidades que siguen entrando aquí en nuestros cielos, que nos dieron desde el inicio de la semana cielos en su mayoría nublados a periodos parcialmente nublados. Así es que el radar nos está indicando muy poca actividad al momento, pero estamos viendo más humedad que empieza a subir de la mesa del norte de la República Americana entre Sonora y también el estado de Chihuahua. Así es que vamos a estar muy pendientes para mañana en la tarde y una vez más para el domingo en la tarde. Veamos, tenemos esta alerta de baja calidad de aire, altos niveles de ozono, y esto tiene que ver también por las nubosidades que se estanca el aire. No hemos tenido fuertes vientos, así es que se estanca el aire, sube los niveles de ozono y es cuando se activa esta alerta que se termina a las 8 de la noche. La temperatura en ese momento está en 92 grados de ahorita, es arriba del promedio, no por mucho, pero sí está arriba del promedio. Punto de rocío de 40 grados, la humedad está en 16% y los vientos ligeros del oeste 5 a 10 millas por hora. La temperatura máxima, se ha estado registrando 93 como la máxima, 3 grados arriba del promedio. La mínima 69, un grado arriba de lo que deberíamos estar registrando. Y lo que vamos a estar viendo es, especialmente en la siguiente 12 a 24 horas, vamos a tener esa pequeña posibilidad de lluvia y esta humedad que va a provenir del oeste más que nada y del noroeste. Vamos a hablar de Daniel una vez más, que ya se terminó, ya tenemos nada más una depresión tropical, pero Earl todavía continúa como huracán de categoría 2 y de esto vamos a hablar una vez más en la noche para que nos acompañe. Tenemos la tormenta tropical, que es la que nos interesa, es lo que nos va a mandar humedad para este fin de semana y es lo que ha estado generando muchos problemas desde Baja California Sur, Baja California Norte y también en California, allá en el estado de California, especialmente en el área de San Diego y también allá en Tijuana. Así es que vamos a las imágenes, precisamente de los problemas que ha habido con apagones, con vientos bastante fuertes que han derribado árboles y también fuertes lluvias que se han estado registrando. Esto va a continuar en las siguientes horas, así como Key continúa avanzando hacia el norte y luego eventualmente hacia el noroeste. Ahora en el mismo estado también tenemos incendios, por lo menos 11 incendios individuales que están todavía provocando muchos problemas para el estado de California. Así es que vamos a regresar aquí a nuestra región, donde vamos a tener un clima un poco más estable, vamos a tener cielos parcialmente inulados o con periodos en su mayoría nublados, temperaturas que van a estar oscilando entre los altos de sentas y 70, lo que se espera aquí en la ciudad, 21 grados centígrados en Ciudad Juárez, 69 y en Socorro. Para mañana, temperaturas que una vez más van a estar arriba del promedio, ya estamos en las últimas olas de calor antes de que se termine precisamente el verano. Veamos el pronóstico aquí, bueno, que nos está indicando un descenso de temperatura y también con posibilidad de lluvia, es pequeña, pero donde va a mejorar más es para el martes con 90 grados. Esa es toda la información que tenemos, recuerda que en la noche vamos a tener más del fin de semana.